... PP y Sumar exigen al Gobierno ampliar al máximo las bonificaciones de las ayudas de funcionamiento aprobadas por Europa, que no solo beneficien a las contingencias comunes, sino que se apliquen a todos los costes laborales de las empresas. Juntos han aprobado pedir que se puedan beneficiar todas las empresas de Soria, Cuenca y Teruel y no solo aquellas que realicen nuevas contrataciones. El PSOE se ha abstenido junto a Vox y los partidos independentistas. No es admisible que la Unión Europea permita y nuestro Gobierno aplique de forma limitada, restringida o timorata estas ayudas. Por eso hemos reclamado que se amplíen estas ayudas. Es un derecho que reconoce la Comisión Europea, estableciéndolo sobre todo hasta el 20% de los costes laborables y no se puede desaprovechar esta oportunidad. Hola, ¿qué tal? Uno de los socios del Gobierno de Coalición Sumar, el partido de Yolanda Díaz, enmienda a la parte socialista del Gobierno haciendo suyas las tesis del PP y de los empresarios. Enseguida lo vemos antes más titulares de este día. Hoy se cumplen 85 años del fallecimiento de Antonio Machado. Por ello, una veintena de estudiantes del instituto que lleva su nombre en la capital han querido rendirle homenaje depositando un ramo de rosas en la tumba donde descansan los restos de su mujer, la Soriana Leonor. En el Espino se han recitado sus versos más conocidos. El programa Cultiva del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación forma a seis jóvenes en la provincia de Soria. Dos de ellos están aprendiendo esta semana en la bodega Señorío de Villálvaro, en la Ribera del Duero. En unos minutos hablamos con ellos. Tras caer en los cuartos de final de la Copa del Rey, el conjunto celeste, el grupo Hercesoria, intentará volver a su mejor nivel este sábado ante el último de la tabla, el Villena. Los de Alberto Toribio, segundos en la clasificación, aún sueñan con la liga. Y en cuanto al tiempo, mañana las temperaturas van a desplomarse en toda la provincia. La ciudad hará frío con cielos cubiertos y riesgo de precipitaciones en forma de nieve en cotas bajas. Se activa el aviso amarillo en el Tercio Norte por Nevadas. Siguen las protestas del sector primario. Miles de agricultores bloquean hoy el puerto de Valencia, una movilización convocada por las organizaciones agrarias a las que se han sumado desde Asaja Soria. Hoy el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha reconocido que hay problemas de competencia desleal en la agricultura y se abre a tratar la simplificación administrativa. Dos asuntos de los que hablará en la reunión del próximo lunes en Bruselas con sus colegas europeos. El subdelegado de gobierno en la provincia de Soria ha visitado esta mañana la bodega Señorío de Villalbaro, en la ribera del Duero Soriana, que participa en el programa Cultiva del Gobierno de España, del Ministerio de Agricultura. Financia estancias formativas de jóvenes agricultores en explotaciones modelo, donde tiene la oportunidad de adquirir y consolidar in situ conocimientos sobre aspectos técnicos y de gestión que puedan aplicar en el desarrollo de su propia actividad agraria. Son apuestas para reforzar esa necesidad de conocer el medio rural, conocer las actividades que aquí se desarrollan. La transferencia del conocimiento es muy importante en actividades que están intentando recuperar, como es este caso del Señorío de Villalbaro, una actividad relacionada con viñas viejas. Esas experiencias formativas cuentan con una entidad gestora, que son las organizaciones agrarias. En el caso de la bodega de Villalbaro, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos. Además, están llevando a cabo estancias en otros puntos de la provincia. Lucía Navas. Este programa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha cubierto las seis plazas que se han ofertado en la provincia de Soria. Tres de ellas en esta explotación vitivinícola de Villalbaro, otras tres en una explotación forestal en Viana de Duero y próximamente se hará otra estancia formativa relacionada con el sector ganadero en Vinuesa. Nos cuentan que, además de una oportunidad para aprender, es una forma de intercambiar experiencias con otros jóvenes que también están empezando en el sector. Antonio es de Jaén, Cristian de La Rioja, y han elegido la bodega Señorío de Villalbaro para su estancia del programa Cultiva. Tengo una bodega que son 20 metros cuadrados, que hemos empezado ahora, y vi que era muy adaptable. Sobre todo por el tema del viñedo viejo, porque yo también tengo bastante viñedo viejo. Es una manera de aprender de qué manera revalorizar mi viñedo e intentar darle más valor a mis uvas. Laura y Luis son sus mentores. Gestionan esta explotación familiar en Villalbaro que se caracteriza por la tradición. Nosotros, aparte del viñedo viejo, hemos plantado nuevo viñedo, pero todo el nuevo viñedo lo hemos realizado con nuestro propio material vegetal del viñedo más antiguo de nuestras viñas. Durante cinco días han compartido experiencias y maneras de hacer de distintos puntos de la geografía española, que luego pondrán en práctica en sus explotaciones. Lo que buscaba era experiencia de alguien que ya estuviera funcionando. Hemos estado viendo viñedos en formación de distintos años, del primer año, del segundo año, del tercer año, que es muy importante ver la evolución. Y aparte hemos visto viñedos centenarios. He tomado mis propios apuntes para intentar este año ya implantar ciertas cosas y comprobar si allá también sirven como aquí o no. En total, 35 horas de intensa actividad, de las que estos jóvenes se llevarán de vuelta a su tierra la centenaria tradición vitivinícola de Villalbaro. 7.100.000 euros es lo que las empresas de nuestra provincia se ahorraron durante el año pasado gracias a las ayudas de funcionamiento. Fueron 2.850 entre empresas y autónomos con un total de 22.197 empleados beneficiados. La aplicación en el conjunto de Soria, Cuenca y Teruel ascendió a 28,5 millones de euros. La llamada fiscalidad diferenciada permite a las empresas reducir un 5% el coste de cotización por contingencias comunes para los contratos indefinidos ya existentes, porcentaje que aumenta al 15% cuando se trata de nuevos contratos y al 20% cuando estos se producen en pueblos de menos de 1.000 habitantes. En el Congreso, PP y SUMAR han aprobado exigir al Gobierno que ese 20% se extienda a todos los supuestos. Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico en el Congreso. El PP pide recuperar las ayudas a nuevos autónomos y aplicar las bonificaciones para costes laborales al máximo permitido por Europa. Tan solo se aplica el 5% del coste de la seguridad social por contingencias comunes de los trabajadores ya contratados antes de la norma, o un 15 o un 20 si son nuevas contrataciones según el tamaño del municipio. Una proposición no de ley para las provincias beneficiarias de las ayudas de funcionamiento, Soria, Cuenca y Teruel. No llegan ni a un 2% de la intensidad permitida. Críticas compartidas por SUMAR, uno de los socios del Gobierno de coalición. Es ridícula. Migajas. SUMAR apoya las tesis del PP con una enmienda que pide ampliar al máximo las bonificaciones y que alcancen el 20% de todos los costes laborales. Con independencia de que sean nuevas contrataciones o actividad previa. Y otro de sus argumentos choca con los que siempre ha defendido su socio, el PSOE. Cuando oigo también en algunas ocasiones que deben ser las propias comunidades autónomas las que lleven a cabo estas ayudas, a mí se me cae la cara de vergüenza. Porque no lo puedo entender, porque el causante de todo este perjuicio ha sido el Estado y es quien debe revertirlo. Los socialistas se abstenían junto a Vox y los partidos independentistas criticando al PP. Y vienen hoy aquí a dar lecciones a quien no deben de dárselas porque ustedes han sido incapaces de hacerlo. Y nos traen una PNL mentirosa y tramposa. Mentirosa y tramposa, digo, porque además en su exposición de motivos, como digo, se comen la realidad. Y la realidad es que están en funcionamiento estas medidas. El diputado por Soria ha defendido que estas ayudas han contribuido al aumento de población en las tres provincias. Como no voy a ser tan hipócrita como ustedes, no voy a decir que esto es gracias efectivamente solo a estas medidas. Sin duda hay más medidas. Pero ninguna referencia a las palabras de su socio de gobierno. Desde los empresarios de Soria ya han reaccionado a este debate celebrado en el Congreso. Valoran que haya interés por aplicar la máxima intensidad de las ayudas y denuncian que llevan años con esta reivindicación sin encontrar respuesta por parte del gobierno y el PSOE. Hemos enviado cartas a presidencia de gobierno, a la ministra de Seguridad Social, hemos enviado cartas a diputados y senadores del PSOE en Soria, Cuencaiteruel, pidiéndoles reunión para solicitarles una mayor implicación y una mayor intensidad y lo cierto es que de momento no tenemos respuesta. Lo que nos da pie un poco es probablemente a tener que solicitar alguna reunión con esta otra parte del gobierno, con SUMAR, ver si de verdad ahí podemos encontrar alguien que haga caso a nuestras reivindicaciones. En esa misma comisión, con la abstención del PP, el Grupo Socialista ha sacado adelante una propuesta sobre refuerzo de los servicios públicos de proximidad. Se pide a gobierno, comunidades autónomas y entidades locales un marco normativo para que ningún municipio quede fuera del radio básico de menos de 30 minutos de los servicios más esenciales. Choque entre los dos diputados nacionales Tomás Cabezón y Luis Rey. De los servicios que afectan y que hacen que la población se fije al territorio, si carecemos de servicios básicos educativos, sanitarios, de dependencia, financieros, si carecemos de algunos de estos servicios y muchos más, al final la población acaba concentrándose en las grandes ciudades. Solo vamos a poner en marcha el España 30 para los servicios de las comunidades autónomas, es decir, para los servicios de educación, para los servicios de sanidad o también los vamos a garantizar para la Guardia Civil, para las oficinas del SEPE, para las oficinas de la Seguridad Social, que en la mayoría de los casos se están cerrando. ¿Qué financiación van a contar las comunidades autónomas y los ayuntamientos? Que al final, mucho me temo que vamos a ser los paganos. Más asuntos avanzan. Con los trámites para el tramo Langa-Aranda de la Autovía del Duero, ha sido publicado el contrato de servicios de consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de las futuras obras que se encuentran licitadas. El presupuesto base de licitación del contrato asciende a algo más de 6 millones de euros. Esta mañana, estudiantes del Instituto Antonio Machado han rendido homenaje al poeta de fama universal en el 85 aniversario de su fallecimiento. Como viene realizándose desde 1967, alumnado y profesorado de primero de la ESO, han depositado flores en la sepultura de Leonor Izquierdo, la mujer de Machado. Además, se han recitado algunos de sus versos más célebres. Para el Instituto la verdad es que es ya una tradición y una responsabilidad y una obligación después de tantos años acercándonos aquí con alumnos y sobre todo nuestros antecesores. Me ha gustado mucho subir aquí por leer, por venir al cementerio y por representar también al Instituto. Yo había venido aquí más veces y había leído alguna poesía de Antonio Machado. Ha sido un orgullo poder representar al Instituto y leer estas poesías hacia Leonor. Estos jóvenes estudiantes no han sido los únicos que han visitado hoy la tumba de Leonor. También han estado autoridades como Carlos Martínez, alcalde de Soria, acompañado de la nueva concejala de Cultura de la capital. En ese acto se ha tenido muy presente a su antecesora, Jesús Várez. A través de una grabación se le ha podido escuchar recitar el poema a José María Palacio. Testigo de todo ello ha sido Pablo del Campo. Un año más, los alumnos de primero de la ESO del Instituto Antonio Machado de Soria han querido rendir homenaje a la figura de la poesía en el 85 aniversario de su fallecimiento. Por ello se han acercado hasta el cementerio del Espino, donde han hecho una ofrenda floral a la sepultura de Leonor, la mujer de Machado. También aquí han recitado algunos de los versos más reconocidos de la figura del poeta que puso a Soria en el mapa de la cultura y de la poesía. Previamente a este acto, también distintas autoridades locales han querido rendir homenaje al poeta, en un año marcado por la ausencia de Jesús Várez, concejal de Cultura del consistorio recientemente fallecido. Precisamente después del homenaje a Machado, las autoridades locales se han dirigido hacia la tumba donde descansan los restos mortales de Odón Alonso. Ayer se cumplían 13 años desde que la gran figura de la escena musical soriana nos dejase a los 86 años de edad. Cambiamos de asunto. Los nacimientos caen un 9,4% en Soria. Durante el año pasado se produjeron 489. El descenso prácticamente duplica al registrado en el conjunto de Castilla y León, que fue del 5,1%. El crecimiento vegetativo de la comunidad fue de 16.194 personas. El segundo peor dato de toda España, solo por detrás de Galicia. En cuanto a las defunciones, en 2023 se produjo una caída del 7,3% en Castilla y León hasta las 28.658. En este caso también es superior a la media nacional, donde hubo un descenso del 5,8% hasta casi las 436.000. La preocupación por el abuso del móvil la comparten muchos padres. Los psicólogos les aconsejan reducir el tiempo de uso, controlar los contenidos y educarles antes para que hagan un buen uso de la tecnología. Lo más importante, aseguran, es dar ejemplo. La temática que os vamos a comentar, pretendemos educar o prohibir, el título de la charla suscita el interés de más de 200 padres y madres. Los padres se ven desbordados porque lo regalan, pero claro, a la vez tú le tienes que poner unos límites. Tienes que educarles antes de darles ese móvil con acceso a internet. Lo primero que les recomendamos siempre es que se formen y que se informen. La preocupación ahora se ha hecho pública. Las familias se movilizan, incluso acuden a los servicios de ayuda. Nosotros llevamos mucho tiempo ya recibiendo a padres y a madres que quieren que les asesoremos o que les ayudemos a tomar decisiones con el tema de cómo deben ellos permitir, no permitir o educar a sus hijos en el uso de las nuevas tecnologías. Y el primer paso comienza con el ejemplo. Los niños aprenden muchas veces mucho más de lo que nos ven a hacer que de lo que les decimos y encima luego muchas veces eso va en contra lo que estamos haciendo de lo que los exigimos después, con lo cual el ejemplo es algo principal. Si ven a los padres todo el día enganchados con el móvil, van a estar enganchados con el móvil. ¿Cómo le vas a decir deja el móvil si tú estás con el móvil? Los expertos recomiendan retrasar la edad de acceso, limitar tiempo y uso y supervisar contenidos. La Universidad de Valladolid con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras que se conmemora el próximo 28 de febrero ha celebrado una mesa redonda con expertos en problemática. En el campus Duques de Soria se ha presentado una guía socioeducativa dirigida a los profesores donde se muestran los aspectos biológicos, sociológicos y educativos que tienen las personas que sufren alguno de los 8.000 tipos de enfermedades raras que se conocen. Es muy difícil hablar de enfermedades raras más comunes porque lo que a veces es raro en un sitio no es raro en otro, es menos raro. Son como alrededor de 8.000 enfermedades diferentes y además al ser síndrómicas es una realidad muy compleja. Sí que tienen complejidades a veces semejantes, sobre todo sociosanitarias. Luego dependiendo de las enfermedades hay unas que físicamente son muy manifiestas, entonces puede dar la sensación de infecciosa, que a veces hay determinados problemas de piel que no son infecciosos, entonces la gente huye de estas personas. La condroplasia, que es una enfermedad, el típico enano de circo, me decían las asociaciones que tienen este estigma muy marcado. Aumentan las alergias. Probablemente por lo que ha llovido, por la temperatura que ha hecho. Y lo hacen a edades más tempranas. Antes era impensable ver niños pequeños, menores de 6 años, alérgicos al polen. Y ahora, por supuesto, tenemos niños de 3 años, de 4 años. Cada año un 1% de la población se hace alérgico. Estos días, la alergia al polen de ciprés, enebro o sabina están provocando un aumento en las consultas médicas. Pues sí que he empezado a notar justamente la semana pasada. Las farmacias también notan un aumento en la demanda de antihistamínicos. Sí que se ha notado que ha aumentado la incidencia en nuestros pacientes. Hay algunos que vienen con receta médica y otros vienen a pedir consejo. En caso de picor de ojos, congestión nasal o estornudos, se recomienda acudir al médico. Normalmente vas al médico, sí, sí. La vacuna también es una forma de tratamiento. Me vacuno una vez al mes y luego el antihistamínico, que puedo tener brotes. Son dosis que se administran durante todo el año, pero disminuye muchísimo los síntomas. Son tratamientos muy eficaces. La lluvia contribuye a limpiar el ambiente y hace que la alergia al polen sea menos agresiva. Los anfibios y reptiles de Soria es la recopilación de 10 años de trabajo de la familia Mejide Fuertes. Este libro de campo recoge más de 37 especies sorianas y otras 50 especies peninsulares con mapas de distribución actualizados. Para la selección de las 1.500 imágenes que recoge la publicación, se han revisado numerosas fotos de archivo e instantáneas propias. Todo este trabajo, realizado en su mayor parte durante la pandemia, es el resumen de los 35 años que la familia lleva en la provincia. Mis padres son biólogos, mi hermano también, yo soy naturalista y desde toda la vida nos hemos dedicado a la fauna, anfibios, reptiles y mamíferos. Tiene, que existen muchos libros de esta fauna, no existía ninguno específicamente de la provincia de Soria y como novedad tiene unos capítulos muy interesantes que no se ven en otras guías, que son el de rastros y huellas o de otros indicios de cómo localizar a estos animales en el campo. Tiempo ya para la actualidad deportiva. El grupo Herce-Soria, Alberto Toribio, se muestra muy contundente con la derrota en la Copa del Rey. El equipo no hizo su mejor partido contra el Manacor, sin embargo, todavía queda liga y no hay que olvidar que son segundos a cuatro puntos de guaguas. El sábado se enfrentan a Albillena en Los Pajaritos. Todavía les dura la resaca de la Copa del Rey a los de Alberto Toribio. Y es que el grupo Herce-Soria no olvida la que seguramente ha sido de las peores derrotas de esta temporada. Evidentemente el balance es negativo, ¿no? Creo que ese cuarto de final contra Manacor realmente era algo que podíamos lograr y que incluso se le podía exigir a este equipo. Y bueno, el hecho de no lograrlo, pues evidentemente es algo que es difícil de gestionar. El Manacor había sido un rival relativamente sencillo para Río Duero durante la temporada, pero en Copa le sorprendieron. Manacor venía en un nivel de juego con normalmente un número de errores relativamente alto por set. Es decir, venía con un tipo de juego que no desarrolló. Ellos sí estuvieron por encima de lo que venían. Estuvieron dándonos muy pocos errores, defendiéndonos muchos balones. Y nosotros cuando nos encontramos un equipo que no era lo que nosotros esperábamos, no reaccionamos bien ante eso. Ahora toca centrarse en la Superliga. Grupo Herce se enfrenta el sábado al primero por la cola, el Villena. Yo en este partido me da exactamente igual que en este delante. A mí lo que me importa es que nosotros juguemos bien. Comienza la recta final de la Liga. Los sorianos van segundos a cuatro puntos del líder, por lo que todavía tienen mucho trabajo por delante. Regresa el balonmano al San Andrés. Tras dos jornadas jugando fuera, el balonmano Soria busca recuperar su mejor versión en casa. Este sábado recibe al Recoletas Valladolid, filial de equipo Asobal. Lluelles sigue mostrando cauto con la clasificación liderada por el conjunto amarillo, que sigue invicto después de 21 jornadas. Ellos van a plantear, que van a plantear para ganar. Es un equipo peligroso porque al final no tiene nada de presión y seguro que conociendo a Diego les va a inculcar sobre todo eso, que vayan con desparpajo, que lo normal sería perder. Pero entonces todo lo que hagan a mayores es puntuar a favor. Aparte son puntos que normalmente nadie consigue, con lo cual ellos también saben que conseguir estos puntos puede significar algo muy positivo para su salvación. Los fines de semana de febrero, décimas jornadas de la Ruta Dorada de la Trufa. Tapas y platos por bares y restaurantes de Soria, capital y provincia. Consulta las propuestas de nuestros chefs en la app, en la web o en el mapa. La Ruta Dorada de la Trufa. Colabora Castillejo de Robledo. Organiza Soria Activa. Patrocina Caja Rural de Soria. Vamos ya con la previsión del tiempo para mañana. Vuelve el invierno después de unos días con temperaturas primaverales. Y atención porque se activa el aviso amarillo por riesgo de nevadas en el tercio norte de la provincia, donde pueden acumularse hasta 5 centímetros en 24 horas a partir de los mil metros de altitud. Viernes con máximas de 9 grados en la comarca del Moncayo. Se esperan cielos cubiertos que pueden dejar precipitaciones en forma de nieve en torno a los mil metros de altitud. Más frío en el campo de Gómara y en tierras altas, con heladas débiles de madrugada. Riesgo de nevadas en Almarza y en los pueblos de El Valle. La jornada también será muy invernal en la comarca de Pinares. En muchos puntos no pasarán de 5 grados centígrados, con riesgo de tormenta y nieve. Heladas fuertes en Cobaleda y Duruelo y en San Leonardo de Yahweh, donde el día estará pasado por agua. Al igual que en toda la ribera del Duero Soriana, con valores máximos por debajo de los dos dígitos en el Burgo de Osma. Situación similar la prevista en Berlanga y la comarca de Almazán. Cielos cubiertos en el sur de la provincia. En Soria capital, la nubosidad irá a más conforme avance el día, con riesgo de tormentas y lluvia escasa. Para el sábado, la nieve podría volver a Soria, con lluvias más intensas el domingo y de nuevo nevadas para el inicio de la nueva semana. La Semana Santa Soriana está de celebración. Se cumplen 75 años de la fundación de la Cofradía de las Siete Palabras. Y por eso la Junta General de Cofradías de Soria conmemora este aniversario con una exposición de carteles procedentes de más de 20 lugares de España, donde se pueden ver pasos sumamente importantes o carteles incluso traducidos al chino. Esta muestra reúne carteles de la extensa colección de Manuel Moreno Chacón. Este año, aprovechando que tenemos un aniversario, que la Cofradía de las Siete Palabras cumple 75 años, pues la temática ha sido su paso titular, que es un calvario, Jesús crucificado con la Virgen y San Juan. Y eso es un poco la temática que rige la exposición este año. La Junta de Cofradías me propuso que buscase carteles que tuvieran relación con la Cofradía de las Siete Palabras de Soria, bien porque tuvieran la misma denominación o bien porque tuvieran pasos que sean iconografías iguales. Hay los dos únicos que tengo de Soria, de la Cofradía de las Siete Palabras, del año 98 y 99. Una exposición que podemos visitar en el Círculo Amistad Nomancia de Soria hasta el próximo 3 de marzo. Gracias por estar ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.